Benjamín Leeworth del libro lenguaje pensamiento y en realidad capítulo ciencia y lingüística una vez pasados los años de la infancia toda persona normal puede hablar y así lo hace como consecuencia de este hecho toda persona civilizada o incivilizada lleva consigo durante toda la vida ciertas ideas ingenuas pero profundamente enraizadas sobre el habla y su relación con el pensamiento a causa de su firme conexión con los hábitos del lenguaje que se han convertido en inconscientes y automáticas estas ideas tienden a ser bastante intolerantes con cualquier clase de oposición sin duda alguna son completamente personales y casuales su base es definitivamente sistemática de modo que nos sentimos justificados al llamarlas un sistema de lógica natural este término me parece más preferible que el término sentido común utilizado a menudo para designar lo mismo de acuerdo con la lógica natural el hecho de que toda persona haya hablado con fluidez desde su infancia la convierte en su propia autoridad en el proceso mediante el cual formula y comunica ideas la persona se limita simplemente a consultar un sustrato de lógica o razón común que se supone posee la lógica natural dice que el habla es más bien un proceso incidental preocupado estrictamente por la comunicación pero no con la formulación de ideas se supone que el habla o la utilización del lenguaje únicamente expresan lo que ya ha sido esencialmente formulado de una manera no lingüística la formulación es un proceso independiente llamado pensamiento y se supone que este es bastante indiferente a la naturaleza de cada lengua las lenguas tienen gramáticas sobre las que se piensa que se trata de simples normas de corrección convencional y social pero por otra parte supone que la utilización del lenguaje no está dirigida tanto por estas normas como por el pensamiento correcto racional e inteligente desde este punto de vista el pensamiento no depende de la gramática sino de las leyes de la lógica y de la razón que se supone son las mismas para todos los observadores del universo para representar un racional en el universo que pueda ser encontrado independientemente por todos los observadores inteligentes ya hablen estos chino ocho en nuestra propia cultura se piensa que las formulaciones de las matemáticas y de la lógica formal han adquirido la reputación de tratar de este orden de cosas o sea del reino y las leyes del pensamiento puro la lógica natural opina que las lenguas diferentes son esencialmente métodos paralelos para expresar un mismo racional de pensamiento y que por lo tanto solamente difieren en cosas menores que sólo pueden parecer importantes porque son vistas a muy corta distancia la lógica natural también opina que las matemáticas la lógica simbólica la filosofía etcétera son sistemas contrastados con el lenguaje y que tratan directamente de este ámbito del pensamiento pero sin admitir que sean por sí mismas extensiones especializadas del lenguaje la actitud de la lógica natural queda muy bien ilustrada en un viejo sarcasmo sobre un gramático alemán que dedicó toda su vida al estudio del caso dativo desde el punto de vista de la lógica natural tanto el caso dativo como la gramática en general son un producto extremadamente menor se dice que los antiguos árabes adoptaron una actitud diferente según dice la historia dos príncipes se disputaron el honor de colocar el calzado al gramático más sabio de todo el reino por lo que se dice que su padre el califa hizo notar que a su reino le cabía la gloria de honrar a los grandes gramáticos por encima de los reyes el dicho familiar de que la excepción prueba la regla contiene una buena cantidad de sabiduría aunque desde el punto de vista de la lógica formal se convierte en algo absurdo desde el momento en que probar ya no significa enjuiciar el antiguo refrán comenzó a ser profundamente psicológico desde el momento en que dejó de tener apoyo en la lógica lo que a nosotros puede sugerir en la actualidad es que si una regla no tiene ninguna excepción no es conocida como una regla ni como nada más forma parte entonces del fondo de experiencia con respecto al cual tendemos a permanecer inconscientes sin haber experimentado algo que contraste con ello no podemos aislarlo y formularlo como una regla hasta que no hayamos aumentado nuestra experiencia y hayamos extendido nuestra base de referencia lo suficiente como para encontrar una interrupción de su regularidad la situación tiene algo de análoga con la que se produce cuando no nos damos cuenta de la falta de agua hasta que el caos del río va seco o no nos damos cuenta de que necesitamos aire hasta que nos estamos asfixiando si una raza humana por ejemplo tuviera el defecto fisiológico de no poder ver más que el color azul difícilmente sería capaz de formular la regla de que solamente ve azul el término azul no transmitiría ningún significado en su lengua no existirían términos para designar los colores y las palabras para indicar las diversas sensaciones de azul contestarían y traducirían nuestras palabras luz oscuridad blanco negro etcétera pero no nuestra palabra azul para poder formular la regla o norma de ser solamente azul se necesitarían momentos excepcionales en los que se pudieran ver otros colores el fenómeno de la gravedad forma una regla sin excepciones no es necesario decir que la persona inculta no tiene la menor idea sobre la existencia de una ley de la gravedad ya que en su mente nunca entraría la idea de concebir un universo en el que los cuerpos se comportan de un modo diferente a como se comportan sobre la superficie de la tierra como ocurre con el color azul en nuestra raza hipotética la ley de la gravedad es una parte del fondo incultivado del individuo y no algo que él aísla de ese mismo modo la ley no pudo ser formulada hasta que no se vio caer a los cuerpos que siempre caen en términos de un mundo astronómico mucho más amplio en el que los cuerpos se mueven trazando órbitas o siguen este o aquel camino de forma similar cuando volvemos nuestras cabezas la imagen de la escena que vemos pasa por nuestras retinas exactamente igual que si la escena hubiera dado una vuelta a nuestro alrededor pero este efecto procede de nuestro fondo de experiencia y no nos damos cuenta de él no vemos que una habitación de vueltas a nuestro alrededor sino que solo somos conscientes de haber girado nuestras cabezas en una habitación inmóvil si observamos críticamente mientras giramos la cabeza o hacemos lo mismo con los ojos muy rápidamente nos daremos cuenta de que ningún movimiento es verdadero ya que veremos una escena borrosa entre dos puntos claros normalmente somos bastante inconscientes de esta continua visión borrosa pero parecemos mirar un mundo completamente claro cuando andamos y pasamos junto a un árbol o una casa su imagen cambia en nuestra retina como si el árbol o la casa estuvieran girando sobre un eje sin embargo no vemos girarse a los árboles y las casas cuando viajamos a velocidades ordinarias a veces unas gafas determinadas nos pueden revelar movimientos transversales en la escena conforme miramos a nuestro alrededor pero normalmente no vemos el movimiento relativo del ambiente cuando nos movemos nuestro modo de ser psíquico está ajustado de alguna forma para prescindir de reinos enteros de fenómenos que son tan penetrantes como para ser irrelevantes para nuestras vidas y necesidades diarias la lógica natural contiene dos apariencias engañosas en primer lugar no ve que los fenómenos de una lengua tienen con respecto a sus propios parlantes un amplio carácter relacionado con el fondo de experiencia de modo que se encuentran fuera de la conciencia crítica y del control del parlante está exponiendo lógica natural así pues cuando alguien está hablando como un lógico natural y todo el mundo lo es sobre la razón lógica y las leyes del pensamiento correcto únicamente es apto para andar junto con hechos puramente gramaticales que tienen algo de carácter de fondo de experiencia perteneciente a su propia lengua o familia de lenguas pero que de ningún modo es universal a todas las lenguas ni representa un sustrato común de razón en segundo lugar la lógica natural confunde el acuerdo sobre la cuestión tratada logrado mediante la utilización del lenguaje con el conocimiento del proceso lingüístico mediante el que se consigue tal acuerdo o sea con el ámbito de actuación del menospreciado gramático que es superfluo para la lógica natural dos personas que estén hablando llegan rápidamente a un punto de aquiescencia sobre la cuestión de su conversación se muestran de acuerdo en lo que se refiere a su lengua uno de ellos, el A, puede dar directrices para que el otro, el B la siga a completa satisfacción de A como ambos se entienden mutuamente con tal percepción suponen, como lógicos naturales que deben saber cómo se realiza todo el proceso piensan por ejemplo que se trata simplemente de escoger las palabras que expresen sus pensamientos si se le pregunta a A que explique cómo consiguió que B estuviera tan pronto de acuerdo con él repetirá simplemente, con mayor o menor brevedad o elaboración lo que ya había dicho a B no tiene idea del proceso en que se ha visto envuelto el amalgamado y complejo sistema de modelos lingüísticos y clasificaciones que A y B tienen que tener en común antes de que uno y otro se puedan entender mutuamente representa todo el fondo de experiencia de A y B estos fenómenos de fondo de experiencia son el ámbito de trabajo del gramático o del lingüista para darle su más moderno nombre como científico generalmente se piensa que la palabra lingüística significa algo completamente diferente una persona que puede lograr un rápido acuerdo sobre una cuestión con personas diferentes hablando un número diferente de lenguas pero una persona así se debería llamar más bien un políglota o un multilingüe el lingüista científico ha comprendido desde hace tiempo que la habilidad para hablar con fluidez una lengua no proporciona necesariamente un conocimiento lingüístico de la misma o sea una comprensión de sus fenómenos de fondo de experiencia de sus procesos sistemáticos y de su estructura del mismo modo que la habilidad para jugar extraordinariamente bien al billar no proporciona ni requiere ningún conocimiento sobre las leyes mecánicas que operan sobre la mesa de billar en este caso la situación no es muy desigual a cualquier otro campo de la ciencia todos los verdaderos científicos tienen sus ojos puestos principalmente en los fenómenos de fondo de experiencia que tan poca importancia tienen como tales en nuestras vidas diarias y sin embargo sus estudios tienen una forma de establecer una estrecha relación entre esos ámbitos insospechados y esas actividades de primer orden tan decisivas para nosotros como el transporte de mercancías la preparación de la comida el tratamiento de las enfermedades o el crecimiento de las patatas actividades que con el tiempo se pueden ver muy modificadas simplemente a causa de la pura investigación científica en ningún modo se preocupa de estas cuestiones por sí mismas los lingüistas representan un caso bastante similar los fenómenos de fondo de experiencia con los que las personas que estén hablando llegan rápidamente a un punto de adquiescencia sobre el hablar y el alcanzar acuerdo en todas nuestras actitudes de razonamiento y réplica en toda ley mediación conciliación contrato tratado opinión pública sopesamiento de las teorías científicas formulación de los resultados científicos allí donde los asuntos humanos se llega a un acuerdo o asentimiento ya estén presentes o no como parte del procedimiento de las matemáticas o cualquier otra clase de simbolismo especializado este acuerdo se consigue mediante procesos lingüísticos y no de otra forma como hemos visto no es necesario poseer un conocimiento abierto de los procesos lingüísticos para lograr un acuerdo sin embargo tal conocimiento no es superfluo cuanto más complicada y difícil sea la cuestión tanto más nos ayudará este conocimiento a alcanzar el punto de acuerdo sospecho que el mundo moderno ha empezado a darse cuenta de esto entonces el conocimiento no solamente se convierte en una ayuda sino en una necesidad la situación puede ser comparada a la de la navegación todo barco que navega se encuentra a merced de las fuerzas planetarias sin embargo un chico puede pilotar su pequeña canoa en el recinto de un puerto sin necesidad de tener conocimientos sobre geografía astronomía, matemáticas o política internacional no obstante el poseer algunos conocimientos sobre estas materias es algo indispensable para el capitán de un buque transoceánico cuando los lingüistas fueron capaces de examinar crítica y científicamente un gran número de lenguas de modelos ampliamente diferentes también aumentó ampliamente su base de referencia experimentaron la interrupción de ciertos fenómenos que habían sido considerados como universales y ante su vista apareció todo un nuevo orden de significados se descubrió que el sistema lingüístico de fondo de experiencia en otras palabras la gramática de cada lengua no es simplemente un instrumento que reproduce las ideas sino que es más bien en sí mismo el verdadero formador de las ideas el programa y guía de la actividad mental del individuo es utilizado para el análisis de sus impresiones y para la síntesis de todo el almacenamiento mental con el que trabaja la formulación de las ideas no es un proceso independiente estrictamente racional en el antiguo sentido sino que forma parte de una gramática en particular y difiere desde muy poco a mucho entre las diferentes gramáticas diseccionamos la naturaleza siguiendo líneas que nos vienen indicadas por nuestras lenguas nativas no encontramos allí las categorías y tipos que aislamos del mundo de los fenómenos porque cada observador las tiene delante de sí mismo antes al contrario el mundo es presentado en un flujo caleidoscópico de impresiones que tiene que ser organizado por nuestras mentes y esto significa que tiene que ser organizado en nuestras mentes por los sistemas lingüísticos nosotros dividimos la naturaleza la organizamos en conceptos y adscribimos significados principalmente porque hemos llegado al acuerdo de hacerlo así un acuerdo que se mantiene a través de la comunidad que habla nuestra misma lengua y que está codificado en los modelos de nuestro lenguaje naturalmente este acuerdo es implícito y no queda expresado pero sus términos son absolutamente obligatorios no podemos hablar sin adscribirnos a la organización y clasificación de información que determina el acuerdo este hecho es muy significativo para la ciencia moderna ya que significa que ningún individuo es libre para describir la naturaleza con absoluta imparcialidad sino que está constreñido a utilizar ciertos modos de interpretación aun cuando generalmente el mismo individuo suele pensar libremente la persona que más cerca se podría encontrar de la libertad en tal sentido sería un lingüista que estuviera familiarizado con muchos y variados sistemas lingüísticos hasta ahora no existe ningún lingüista que se encuentre en tal posición así pues nos vemos introducidos en un nuevo principio de relatividad que afirma que todos los observadores no son dirigidos por la misma evidencia física hacia la misma imagen del universo a menos que sus fondos de experiencia lingüística sean similares o puedan ser calibrados de algún modo esta conclusión bastante sobrecogedora no es tan aparente si comparamos nuestras modernas lenguas europeas con el latín y el griego entre estas lenguas existe una unanimidad de modelo superior que al principio parece confirmar la lógica natural pero esta unanimidad solo existe porque todas estas lenguas no son más que dialectos indoeuropeos cortados según el mismo plan básico que han sido transmitidas históricamente partiendo desde lo que hace mucho tiempo fue una lengua utilizada por una sola comunidad porque los dialectos modernos han estado construyendo una cultura común desde hace mucho tiempo y porque una gran parte de esta cultura en su aspecto más intelectual deriva del fondo de experiencia del latín y el griego así pues este grupo de lengua satisface el caso especial de la cláusula que empezaba con un a menos que en la exposición por el principio de la relatividad lingüística citado anteriormente de esta condición parte de la unanimidad de descripción del mundo en la comunidad de los científicos modernos pero se tiene que hacer notar aquí que todos los modernos observadores de lengua indoeuropea no es lo mismo que todos los observadores el hecho de que los modernos científicos chinos o turcos describan el mundo en los mismos términos que los científicos occidentales únicamente significa que han tomado todo el cuerpo del sistema occidental de racionalizaciones pero esto no quiere decir que hayan corroborado tal sistema desde supuestos nativos de observación cuando se contrastan con nuestra lengua las lenguas semítica, china, tibetana y africanas se hace más evidente la divergencia en el análisis del mundo y cuando llegamos a las lenguas nativas de América cuyas comunidades de parlantes han seguido durante milenios sus propios caminos independientemente de las demás y de las lenguas del viejo mundo se patentiza el hecho de que las lenguas diseccionan la naturaleza de muchas formas diferentes se pone entonces de relieve la relatividad de todos los sistemas conceptuales incluido el nuestro y su dependencia del lenguaje el hecho de que los indios americanos que solamente hablan sus lenguas nativas nunca se hayan sentido llamados a actuar como observadores científicos no tiene nada que ver con lo anterior el excluir la evidencia que pueden ofrecernos sus lenguas con respecto a lo que puede hacer la mente humana es como si esperáramos que los botánicos solo estudiaran las plantas comestibles y plantearán rosas para decirnos después cómo es el mundo de las plantas consideremos unos pocos ejemplos en inglés dividimos la mayor parte de las palabras en dos clases que tienen diferentes propiedades gramaticales y lógicas a la clase 1 le llamamos nombres como por ejemplo casa, hombre a la clase 2 le llamamos verbos como por ejemplo pegar, correr muchas palabras de una clase pueden actuar secundariamente como si pertenecieran a la otra como por ejemplo un puñetazo, una carrera pero la división es absoluta si la consideramos a un nivel primario así pues nuestra lengua nos ofrece una división bipolar de la naturaleza pero la naturaleza no está polarizada así si se dice que volverse, correr, etc. son verbos porque indican acontecimientos temporales o sea, acciones ¿por qué puñetazo tiene que ser un nombre? también es un acontecimiento temporal ¿por qué tienen que ser nombres palabras como lumbre, ola, remanso, pulsación, llama, tormenta, fase, ciclo, espasmo, ruido, emoción? se trata de acontecimientos temporales si hombre y casa son nombres porque se trata de acontecimientos estables y duraderos o sea, de cosas ¿qué son entonces guardar, extender, proyectar, continuar, persistir, crecer? y tantos otros verbos si se orgulle que estos son verbos porque se trata de relaciones estables antes que de percepciones estables ¿por qué tienen que alienarse entre los nombres términos como equilibrio, presión, corriente paz, grupo, nación, sociedad tribu, hermana, etc. se descubrirá entonces que para nosotros un acontecimiento significa lo que nuestra lengua clasifica como un verbo o algo análogo y también se descubrirá que no es posible definir acontecimiento cosa, objeto, relación, etc. por medio de la naturaleza y que al definir estos conceptos siempre quedamos envueltos en un circuito que vuelve a las categorías gramaticales de la lengua que habla quien trata de definir los conceptos en la lengua Hopi son verbos ola, llama, meteoro, nube de humo, pulsación los acontecimientos de una duración necesariamente breve no pueden ser más que verbos nube y tormenta se encuentran en el más bajo nivel de duración para los nombres como se puede ver el Hopi tiene una clasificación de los acontecimientos o aislados lingüísticos algo extraña a nuestros modos de pensar ya que lo hace mediante el tipo de duración de los acontecimientos por otra parte en el NUTCA una lengua de la isla de Vancouver todas las palabras nos parecen verbos pero en realidad no existen las clases 1 y 2 nos encontramos aquí con un punto de vista monístico de la naturaleza que solo proporciona una clase de palabra para toda clase de acontecimientos una casa ocurre es la forma de decir casa al igual que una llama ocurre o se quema significa llama estos términos no parecen verbos porque poseen inflexión de matices de tiempo y duración de modo que los sufijos de la palabra para casa le confieren un significado de casa de larga duración de casa temporal de casa futura de casa que ha de ser utilizada de lo que empieza a ser una casa etc. la lengua Hopi posee un nombre que abarca toda cosa o ser que vuela con la excepción de los pájaros cuya clase viene indicada por otro nombre se puede decir que el nombre formal indica la clase clase de vuelo menos pájaro de este modo el Hopi llama insecto avión y aviador mediante la misma palabra y no siente ninguna dificultad en hacerlo así naturalmente la situación decide cualquier posible confusión entre los tan diversos miembros de una amplia clase lingüística como esta clase esta clase nos parece demasiado grande e inclusiva pero lo mismo le parecería al esquimal nuestra clase nieve utilizamos la misma palabra para la nieve que cae la nieve que está en el suelo y la nieve endurecida como hielo cualquiera que sea la situación para un esquimal sería casi inconcebible esta palabra que lo incluye todo él diría que la nieve que cae la nieve que está en el suelo etc son algo diferentes desde el punto de vista sensitivo y operacional que son cosas diferentes con las que porfiar utiliza clases diferentes de palabras para ellas así como para otras clases de nieve el azteca va incluso más lejos que nosotros en la dirección opuesta ya que frío hielo y nieve son ideas representadas por la misma palabra básica con terminaciones diferentes hielo es la forma nominal frío la forma adjetival y para nieve se utiliza la expresión nieble de hielo lo que más sorprende es descubrir que varias generalizaciones grandes del mundo occidental tales como tiempo velocidad y materia no son esenciales para la construcción de una imagen consistente del universo desde luego no se destruyen las experiencias psíquicas que nosotros clasificamos bajo estos encabezamientos antes bien las categorías derivadas de otras clases de experiencias se superponen a la soberanía de la cosmología y parecen funcionar igual de bien a la lengua hopi se le puede llamar una lengua intemporal reconoce el tiempo psicológico que se parece mucho a la duración de berbson pero este tiempo es bastante desigual al tiempo matemático utilizado por nuestros físicos entre las propiedades particulares del tiempo hopi se encuentra la que varía con cada observador que no permite la simultaneidad y que tiene dimensiones cero o sea no se le puede dar un número mayor que otro el hopi no dice estuve encerrado cinco días sino fui liberado al quinto día una palabra que se refiera a esta clase de tiempo no puede tener plural como la palabra día la figura 11 de la página 242 proporcionará ejercicio mental a cualquiera que le guste resolver por cálculo cómo se combina el verbo hopi sin utilización de tiempo en realidad la única utilización práctica de nuestros tiempos en oraciones de un solo verbo es la de distinguir entre cinco situaciones típicas que están simbolizadas en la imagen de la figura 11 el verbo hopi intemporal no hace distinción entre el presente el pasado y el futuro del acontecimiento mismo pero siempre tiene que indicar qué tipo de validez intenta dar el parlante a la exposición del hecho a informe de un acontecimiento b expectación de un acontecimiento c generalización o ley sobre acontecimientos la situación 1 en la que tanto la persona que habla como la que escucha se encuentra en contacto con el mismo campo objetivo está dividida en nuestra lengua en las dos condiciones uno a y uno b que llama respectivamente presente y pasado esta división no es necesaria para una lengua que nos asegura que la exposición es uniforme mediante las formas llamadas aspectos y modos la gramática Hopi también facilita la distinción entre acontecimientos momentáneos continuos y repetidos así como la indicación de la secuencia de los acontecimientos sobre los que se está informando por lo tanto el universo puede ser descrito sin tener que recurrir a un concepto de tiempo dimensional como podría un físico construir su trabajo siguiendo estas líneas sin de tiempo científico en sus ecuaciones por lo que puedo ver lo podría hacer perfectamente aunque desde luego requeriría una ideología diferente y quizá unas matemáticas diferentes desde luego que también desaparecería la velocidad en realidad la lengua Hopi no tiene una palabra equivalente a nuestra velocidad o rapidez lo que generalmente traduce estos términos es una palabra que significa intensidad y que va acompañando a cualquier verbo de movimiento aquí hay pues una pista de la naturaleza de la nueva física podemos introducir un nuevo término y intensidad todas las cosas y acontecimientos tendrán una y ya consideramos la cosa o acontecimiento como que se está moviendo o simplemente como duración quizás la y de una carga eléctrica resultaría ser su voltaje o potencial podríamos utilizar relojes para medir algunas intensidades o más bien algunas intensidades relativas ya que la intensidad absoluta de algo no tendría sentido nuestra vieja amiga la aceleración se encontraría allí pero sin duda alguna bajo un nuevo nombre quizás la podríamos llamar v no en el sentido de velocidad sino de variación quizás todos los crecimientos y acumulaciones pudieran ser considerados entonces como variaciones v no deberíamos tener entonces el concepto de evaluación en el sentido temporal ya que como la velocidad la evaluación introduce un tiempo matemático y lingüístico naturalmente sabemos que todas las medidas son razones pero no tratamos como razones las medidas de intensidades hechas por comparación con la intensidad media de un reloj o de un planeta como tampoco solemos tratar una distancia midiéndola con una regla de un metro un científico de otra cultura que utilizara el tiempo y la velocidad tendría una gran dificultad para comprender estos conceptos podríamos hablar sobre la intensidad de una reacción química él hablaría de su velocidad o de su evaluación palabras sobre las que al principio pensaríamos que se trataban de simples palabras para indicar la intensidad en su lenguaje de modo similar él pensaría al principio que intensidad era simplemente nuestra propia palabra para velocidad al principio nos gustaría de acuerdo pero más tarde comenzaríamos a disentir y puede que ambas partes pensaran que se estaban utilizando sistemas diferentes de racionalización entonces el científico de otra cultura que utilizara el tiempo y la velocidad tropezaría con serias dificultades para hacernos comprender lo que realmente quiere significar con velocidad de una reacción química probablemente no encontraría palabras que encajaran quizás tratara de explicarlo mediante una semejanza con un caballo que corre en contraste con un caballo perezoso que se está quieto con una sonrisa de superioridad entenderíamos mostrarle que su analogía también era una cuestión de intensidades diferentes aparte del hecho de que existe muy poca similitud entre un caballo y una reacción química en el laboratorio podríamos hacerle notar que el caballo que corre se está moviendo en relación con el suelo mientras que el material que se encuentra en la probeta del laboratorio está en situación de reposo una significativa contribución a la ciencia desde el punto de vista lingüístico podría ser un mayor desarrollo de nuestro sentido de perspectiva en tal caso ya no seríamos capaces de considerar unos pocos dialectos recientes de la familia europea ni las técnicas de racionalización elaboradas por sus modelos como la cúspide de la evolución de la mente humana como tampoco consideraríamos su gran velocidad actual como cualquier clase de supervivencia de una propiedad sino como unos pocos acontecimientos históricos acontecimientos que únicamente se podrían llamar afortunados desde el punto de vista parcialista de las partes favorecidas los modelos lingüísticos y nuestros propios procesos de pensamiento con ellos ya no podrían ser considerados como una extensión de la escala de razón y conocimiento sino solamente como una constelación en una expansión galáctica el darse cuenta del increíble grado de diversidad de sistemas lingüísticos que se extienden por todo el mundo le deja a uno la inevitable sensación de que el espíritu humano es inconcebiblemente antiguo de que los pocos miles de años de historia abarcados por nuestros informes escritos no representan más que el grosor de un punto en la escala de medidas de nuestra experiencia pasada sobre este planeta de que los acontecimientos de estos milenios recientes no deletrean nada de una forma revolucionaria de que la raza no ha brotado repentinamente ni ha adquirido síntesis de mando durante los recientes milenios sino que solamente ha jugado un poco con unas pocas formulaciones lingüísticas y puntos de la naturaleza legados por un pasado lejano e inexpresable sin embargo la ciencia no debe sentirse descorazonada ni por esas sensaciones ni por el sentido de precaria dependencia que según sabemos todos tenemos con respecto a las herramientas lingüísticas herramientas que todavía son bastante desconocidas al contrario la ciencia debe sentirse impulsada por esa humildad que acompaña todo verdadero espíritu científico evitando esa arrogancia de la mente que impide la verdadera curiosidad e investigación científica no ni 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 Gracias.